Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablarles acerca de las animaciones en el teléfono Xiaomi Redmi Note 12S, versión del MIUI 14.0.7. Es un teléfono muy potente. Si vimos necesario en este teléfono, a pesar de su gran velocidad, hubo algo que nos incomodó un poco y fueron las animaciones o las transiciones. Vemos que sin estas animaciones y sin estas transiciones, nuestro teléfono es más fluido y se siente mucho mejor en el paso de aplicaciones o de una pantalla a otra. Si tú quieres quitar las animaciones de tu teléfono Xiaomi, en este caso recuerda, del Xiaomi Redmi Note 12S, es muy sencillo. Vas a ir a las configuraciones y luego vas a ir a ajustes adicionales. En ajustes adicionales vas a ir a accesibilidad. En accesibilidad vas a ir donde dice visión y en visión sencillamente este botón va a estar apagado, lo vas a encender, quitar las animaciones y cuando quita las animaciones vas a sentir de que tu teléfono va a estar mucho más fluido a pesar de que tiene muy buena capacidad. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. RSC 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 RSC